Hola, hola, saludos. Espero que te encuentres muy bien. Bienvenido a este nuevo tutorial donde te voy a mostrar la manera de cómo evitar pagar el 24% de tus ganancias totales de YouTube, cómo vamos a evitar pagárselo en impuestos a Estados Unidos. Como puedes ver, estoy en la cuenta mía oficial de Google AdSense y a todos los partners de YouTube de Google nos está llegando esta notificación. Esto significa que tenemos que gestionar y proporcionar más información fiscal a Google. Vamos a darle clic en gestionar información fiscal y aquí se nos aparece que para recibir pagos de Google debemos proporcionar más información fiscal, más de la que ya hemos proporcionado. Recuerden que anteriormente habíamos proporcionado más información, pero Google requiere más información porque una nueva ley de Estados Unidos los está obligando a hacerlo. Aquí dice no hay información fiscal registrada. Simplemente le tenemos que dar clic donde dice añadir información fiscal aquí en la parte derecha y aquí tenemos que proporcionar el correo y la contraseña de nuestra cuenta de Google AdSense. Vamos a proporcionarla y automáticamente nos lleva a una serie de preguntas. Aquí nos dice información fiscal de Estados Unidos. Dice qué tipo de cuenta tiene Jorge Luis Fince. En este caso, pues yo, yo tengo una cuenta particular. Si ustedes tienen una cuenta de empresa o una entidad, simplemente seleccionan no individual entidad y confirman que son un nombre comercial. Cierto. En este caso, yo soy particular y le voy a dar clic en siguiente. Aquí nos sigue otra pregunta y dice eres ciudadano o residente de Estados Unidos. En este caso, pues no. Vamos a darle clic en no y le damos siguiente. Aquí se nos aparecen dos formularios. El primer formulario que es el W8BEN. Es el formulario para personas particulares que viven fuera de Estados Unidos y también sirve para reclamar beneficios por un tratado fiscal, por los países que tienen tratado de impuestos sobre la renta firmados con Estados Unidos. El siguiente formulario que es el W8ECI es el formulario que utilizarán si son una empresa. En este caso, yo voy a seleccionar el W8BEN, que es el que tenemos que utilizar pues las personas particulares que vivimos fuera de Estados Unidos. Vamos a seleccionar el primer formulario que le dije el W8BEN. Este que está aquí, que dice este formulario, suele usarlo personas físicas fuera de Estados Unidos y también sirve para reclamar beneficios por un tratado fiscal. Le damos clic ahí y le damos clic en ir al formulario. Aquí en la parte de abajo donde dice ir al formulario 8BEN. Y aquí empiezo pues a proporcionar información mía personal, donde la que me requiere Google para yo empezar a pagar pues mi impuesto. Aquí como pueden ver, voy a proporcionar toda esta información y a continuación le mostraré si fue aprobada o no fue aprobada. Ustedes también tendrán que hacer lo mismo. Como pueden ver, pues la información fiscal de Estados Unidos me fue aprobada. Aquí me dice formulario W8BEN, estado aprobada el 9 de marzo de 2021. Y aquí está pues toda la información mía. ¿Cómo vamos a evitar pagar el 30%, el 24% de impuestos a Estados Unidos? Simplemente rellenando este formulario antes del 31 de mayo del presente año, del 2021. Si ustedes llenan este formulario después del 31 de mayo, Google lo que va a hacer es verlos como ciudadanos estadounidenses y les va a cobrar el 24% de impuestos de sus ganancias totales. Se los va a pagar a Estados Unidos. En este caso, mi país Colombia no tiene firmado un tratado de impuestos sobre la renta con Estados Unidos y me van a descontar el 30% de mis ganancias que estoy teniendo de Estados Unidos. Como pueden ver aquí en esta página, irs.gov, aquí están todos los países que tienen firmado el tratado de impuestos sobre la renta con Estados Unidos. Mi país Colombia no tiene firmado ese tratado fiscal, por lo tanto no tendré beneficio y me van a cobrar el 30% de mis ganancias obtenidas de Estados Unidos, obtenidas con mi canal de YouTube. A continuación te voy a mostrar cómo vamos a saber las ganancias que yo he tenido en Estados Unidos de YouTube. Nos vamos a ir al panel de control, nos vamos a ir a estadística y yo voy a seleccionar aquí en esta parte un periodo de 90 días. Como pueden ver, selecciono el periodo de 90 días y me voy a ubicar en la parte donde dice área geográfica. Le damos clic en visualización, más métricas, tus ingresos estimados y aquí me va a mostrar las ganancias que yo he tenido de Estados Unidos. Si yo me he ganado en ese tiempo, en los 90 días, me he ganado 10 dólares de Estados Unidos. Ojo, hay que especificar que es solamente de Estados Unidos porque es el país que está cobrando el impuesto porque su dinero está saliendo de ahí mismo, pues, de su país, ¿cierto? Si yo me gano 10 dólares de Estados Unidos, me van a descontar 3 dólares. El 30% de esos 10 dólares lo tendré que pagar como impuesto de mis ganancias obtenidas de YouTube. Ese es el impuesto que tengo que pagar y así es como evitaremos, pues, pagar el impuesto total de 24% de nuestras ganancias. Eso es todo, amigos. Espero que les haya servido este tutorial. Cualquier pregunta que tengan, me la dejan aquí debajo. Nos vemos. Chao.